Ay, qué gusto se está haciendo una princesa. Qué gusto estoy. Oye, 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 oye. Que suena por ahí. Oye, oye, oye. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡La araña gigante! Vengo a secuestrarte. A mí va mi carcha entera, que te como. Ojo, o tendremos que irnos. Vente, vente. ¿Qué voy a hacer sin me secuestrar? Vente ya. Venga. Venga, adiós. ¡A su hija la ha secuestrado la malvada raña! ¿Cómo? Sí, la malvada raña. ¿A ese bomboncito de chocolate lo ha secuestrado esa cosa de ocho patas? ¿Y eso? Esto es culpa de su madre, y yo lo sé. Yo no sé. Si es que la reina... Bueno, pero... Pero... Pues vete con el vende a la taberna y busca lo que pase por ahí con una espada. ¡Ya, ya, ya! ¡Pero vete ya! ¡Volando! 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 ¡Oh! Estos estrés se me ponen malos. ¡Volando! 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 ¡Ay, qué soso está esto! Nada más que llevo tres semanas con un cliente que no ha pedido nada. ¡Ah, no! ¡Coño! ¡Si es el pechero! A este paso se me viene el negocio a pique. Buenas, señora. ¡Ay, coño! ¡Es un pechero! ¡Coño! ¡Un cliente! ¡Qué desea, caballero! Póngame usted una cerveza, tabernero. ¿Doble? ¿Triple? El tamaño petit sweet, por favor. Enseguida, mariconazo. ¡Sacorro! ¡Sacorro! ¡Hola, señora! ¡Ay, no! ¡Es un pechero! ¡Sacorro! ¡Un pato! ¿Qué le preocupa? Pues mire usted que a la princesa ha secuestrado a la malvada raña y el rey me va a matar, no sabe yo. ¿Ha dicho a la princesa? Sí, la malvada raña. Se fue enamorado de ella desde pequeño. ¿Y qué? ¿Qué ha dicho? ¡Pero da igual! ¡Va a venir usted! ¡Uy, que me muero! ¡Hace la brega! ¡Vayamos a ver al rey! Urge rescatar a la bella. ¡Y vámonos, gente! ¡Que se caiga todo el bar! ¡Corre! ¡Adiós, perciero! ¡Adiós, perciero! ¡Hijos de puta! ¡No os vayáis, no os vayáis, no os salen corriendo! ¡Mamones! 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 ¡Es el vinagular! ¡Pahalheim! ¡Oh, mi rey! ¡Oh, rey mío! Ya he encontrado a unos cuantos que a la misma bole y te lo venía a presentar. ¡Joder, qué estrés tengo! ¡Primero es! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Te habrá encontrado a caballeros nobles? ¡Bueno, no! ¿Tan pronto? ¡El mutil! ¡Yo me lo... ¡O sea, me lo meto un payaso! ¡Te lo presento! Primero es don caballero que muere pronto, que es mi ídol, que viene con un vestido de yoga muy guapo, muy atractivo. Es un placer, majestad. Sus lecciones de yoga han llegado más allá de los confines de su propio reino. ¡Interesante, interesante! ¡Pero, está! Bueno, ¿y cuál es tu reino? Es el reino amarillo, majestad. Ah, así decía yo. Bueno, ahora el siguiente es don caballero el maestro de la cola larga. Es un placer, majestad. Vale, este es el paquete del circo loco, ¿no? No exactamente, majestad. Tengo de más allá de las junglas, de las junglas del sol. Ajá. Te digo, marito, que... Bueno, el siguiente es el caballero... Coño, el... Perdona usted, mi rey, es que a este me lo ha encontrado una tablona que venía yo de camino, que me he parado a beber agua porque me irá corriendo. Claro, claro, agua. Sí, agua, 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 mi rey. Y no ha dado tiempo a preguntarle nada y además por el camino yo no me acuerdo la cara porque te he puesto una cocha en la cara y no me acuerdo. ¡Eh, entra! Es más cargado. ¿Qué va a hacer? Entra, entra. Buenas, mi rey. Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Manolete. No, no mi nombre. El caballero naranja. Para nada me guste, no, pero no es muy héroeco. Los otros son mejores que los tuyos. Lo mío no es el marketing, mi rey. Ya, pues, esto y yo. Alguien tiene que recatar mi niña, ¿no? No lo va a hacer Manolete, que parece un torero. Es mi... Yo... Yo me voy a ir y lo dejo tranquilo. Hola, mi rey. Mucha... Adiós. Adiós. Yo sé, te llamaré Masturbaperro. Me da igual que no te guste. Bueno, y pues ahora voy a tener que... que hacerme un pequeño recaudo. Bueno, no es cualquiera, no se puede casar con mi princesa, así que... No se puede casar cualquiera con mi princesa y lo más probable es que vosotros le pediréis la mano, así que... Yo concedré la mano a mi querida princesa, quien vaya a la mazmorra... que está dentro de la pirámide de... del hipnotopolis. Bueno, a que esperáis, gándule. ¡Vamos! Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Dirme. ¿Solo la mano o la princesa entera? ¿Hay que responder a esa pregunta? No, mi princesa. Eso es un chiste malo. Voy a ver enseguida. ¿Allá que vamos, mi rey? Ha sido todo un placer. No me gusta el amarillo. estos patales ya hemos llegado a mi casita a mi guarida que viejito me ha dado que focón que mareo traigo pues ahora que hemos llegado a mi guarida que está muy lejos de donde tú estabas te meteré en mi telaraña para comerte luego chírate la daña ya te he metido ahora aquí nadie nadie podrá descartarte ni un héroe ni tres ni nada que mala eres tú que opinas que soy guarro que este este es mi sitio yo soy un hombre un araño ya decía yo una chavala como tiene que ser no iba a tener la juega tan guarra que no soy una chavala que soy un estudiante un estudiante ya me has liado me cago en la leche que te como que te como ya coño aquí no te va a rescatar nadie porque esto está muy lejos buajajajajaja buajajajajaja y ahora te mete para adentro que mala es métete para adentro de la guarida que mala es ya está y ahora me va a caer aquí haciendo guardia para adentro